Vamos con Lisa Hill y las informaciones sociales. Ban Reserva se inauguró su esperada Feria Expo Móvil 2024 ofreciendo tasas desde 5.83% para vehículos eléctricos e híbridos y financiamientos de hasta el 90% del valor de los vehículos con la posibilidad de empezar a pagar en febrero del 2025. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de Ban Reservas, Samuel Pereira, durante el evento de lanzamiento. La elección de este año se hará el 10 al 13 de octubre, teniendo una cobertura nacional a través de más de 350 vives, 60 concesionarios y con la atención de más de 300 oficinas del Banco de Todos los Dominicanos. Nuestra intención es facilitarle a los dominicanos y dominicanos el acceso a la mejor tecnología automotriz para que nuestro país esté siempre actualizado, gozando así de las mejores marcas y de todas las opciones que brinda el mercado internacional. La firma de consultoría en comunicación estratégica New Link Dominicana festejó sus 20 años de servicios con una velada en que compartieron ejecutivos así como gerentes de diferentes empresas. Empezamos siempre simplemente siendo de relaciones públicas y poco a poco hemos evolucionado a gestionar reputación, cultura, transformación cultural, investigación de mercado social, asuntos públicos y bueno, muy felices de compartir, lo estamos compartiendo con todos nuestros clientes. Además, en el marco de la actividad fueron reconocidas algunas figuras políticas así como destacadas marcas. Este miércoles fue la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Salud Digital considerado uno de los más importantes en el liderazgo de transformación en el sector salud. El cóctel de apertura estuvo encabezado por Fedor Vidal, CEO de Arian Salud Digital y Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica. Lo que nos estamos creando es que el país trabaja valiosamente en la transformación digital y salud entre el país y el otro país para hacer que la salud cada vez sea más accesible. El Banco Central de la República Dominicana celebró el concierto Pasión y Emociones, Jazz y Música de Cámara en la Sala de Lectura de la Biblioteca Juan Pablo Duarte esto como parte de las actividades conmemorativas por su 77 aniversario. La actividad estuvo encabezada por el gobernador Héctor Valdés Albizu. Esto con la participación del conjunto de cámara integrado por el pianista y director Elionay Medina, la chelista Milena Sipkovic, la violinista Rebeca Masayez, el bajista Belibor Belkovic y el percusionista José Luis Ureña González. Lisa Gil, CDN.